Quiero decir algo, ya ni se queda, ya no le importa a tres carajos. No, viste, ya se fue de este desnudo. Ya no solo se desnuda, saca la ropa, ya se va la mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Roren? ¿Con quién está? ¿Con quién estás? Hola, Dorita, hola, Doris. ¿Empezamos los escandalones? Sí, hijita, vamos a tener muchos escandalones. ¡Hola! Aquí estamos. Es un escandalón, escandalón, es un escandalón. Es un escandalón, escandalón, es un escandalón. Es cierto, perdón, Jorge, ya me fui yendo de la mesa para hacer la gracia con los muñecos. Aquí estoy, con mis queridas ovejas para hacer los escandalones, porque si pudieras ir a Roma, Vaticano, ni los sermones, pero estás en cuarentena, ¡mira los escandalones! Cuando estemos en el escalón número uno, no podremos hacer chistes. Que nos gusta el humor, entretener, por supuesto, es parte de nuestra estructura, pero en el escalón número uno, una acusación al Kun Agüero. ¡No! De parte de otro futbolista, no es una acusación de un delito, pero utiliza un término muy poco feliz, que en otra época, ya lejana, hubiera sido un chiste, pero hoy es un escándalo. Para nosotros los futboleros, como vos y yo, vos decís que lo que dices es fuerte. Es fuerte. O sea, un futbolero como... Entre futboleros nos entendemos. Exacto, eso. Es fuerte. Pero no es un agravio relacionado al fútbol. Es un agravio relacionado a una forma de ejercer el machismo que ya hoy no se estila y no está bien vista. Cuando estés en el escalón número uno, una grave acusación al Kun Agüero de parte de otro futbolista, que por supuesto a la hora de la chicana, hasta puede generar una sorna, pero la verdad es grave. Pero antes, aquí, el paso por los escalones de colores. Los escandalones arrancan en la tarde de intrusos y vamos al escalón número cinco. Arrancamos con el escalón número cinco, que siempre tiene en el color violeta... ¿Eh? El color violeta muestra el regreso de Osito. ¡Ay, qué tierno! Te lo hice porque, mirá, si no te hago el regreso de Osito, te leo el capítulo del libro que no querés que... ¡Cáme ese libro! ¡Sáquenle! ¡Sáquenle guardia! ¡Voy a ser el uno bis! ¡En el uno, uno bis! ¡No, no, uno bis! ¡Uno bis! ¡Uno bis! ¡Uno bis! Te puedo leer el libro, pero esperá. Porque siempre el escalón cinco es este escalón que dedicamos al despropósito de las redes. A cómo están usando las redes los famosos creyendo que entretienen, que ayudan en cuarentena. Está rojo ahí. Y realmente no hace falta. No hace falta, es innecesario. Por eso Osito. ¿Recuerdan a Osito? ¡Sí! ¡Mano, hermano! ¡Sí! Un personaje... ¿Cómo olvidarla? ...que tanto le dio de comer. Querido Jorge, cuando se casó con Jonathan... ¡Cordaza! ¡Ay, qué época! 50, 70 puntos de rey. Tineron la locura. La rey como la tenía. Aquí la tenemos a Osito. ¡Oh, está linda! ¡Hermota! Muy hermosa, Jessica Gómez. Y quienes pensaban que Osito estaba, tal vez, extinguida. ¡Ah, Frida! ¡Frida! 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 Vuelve a traer a la palestra de las redes queriendo entretener, pero haciendo un daño inconmensurable. No, 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 digas eso. ¡El baile de Osito! ¡No! ¡Ay, lo peor! ¡Qué necesidad! Después de César Banana Puerredón y aquel tema que hizo espantoso. ¡Quédate en casa en pandemia! ¿Se acuerdan? Después del tema de... ¡Supón! ¡Oh! ¿Puedes decir que es peor esto? Tenemos el baile de Osito reeditado por pandemia. Escalón número 5, director. Dispare el play. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Como me gusta tu hielo me provoca El beso del osito Que me derrito Ya me asago en la boca Bueno, ya está. El beso del osito Moviendo, moviendo la lengua ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué brillante! Como me gusta Boca tu corazón ¡Para la cuarentena! Con qué necesidad Osito ¿Con qué necesidad? No lo hagas más Osito No lo hagas más No lo hagas más Osito Pero me encantó Me trajiste el lindo recuerdo Escuchame Ahora que vimos el TikTok de Osito Y esto viene a cuento De todo lo que hicimos Durante el programa El que se abrió TikTok Fue Tinelli Me trajo bien A mí algo cagándose la risa Tinelli se abrió Tinelli cuando hablamos ¿Para qué das el TikTok? Tinelli que es exagenario Viste, me decís a mí después Y abrió un TikTok Para acercarse a la gente Más joven en esta época Bueno, no me iba a cuento Pero justo el TikTok Me hizo acordar Un día se me acordaron El esto de recordar No sé si me escriben el libro Cómo renové contrato De un gran hermano al otro Un día te lo voy a contar Mira, está acá Y también hay un escalón Hay un escalón No, para mí el último 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 Señores, señores Escalón número 4 Escalón 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 Vamos, canta en casa Escalón 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 verde Verde El escalón 4 Se llama Todo queda en familia Ajá Porque ella Actriz Conocida Famosa Integrante de una familia De estirpe Artística En la Argentina Bien Está pasando un momento Opíparo con su pareja Opíparo Opíparo Un momento impoluto Es donde además Su ex también Le festeja las gracias Ah, muy bien Bien, bien Estos hippies modernos Porque ella Ha decidido vender ropa Desde su casa Y lo anuncia en las redes Su novio actual Que es el ex De la hija De una política muy importante Le festeja la gracia Y su ex El ex de ella Se engancha Y también le festeja La gracia Que gracioso El ex de ella Ahora lo quiere A la actual Porque otro ex de ella Que fue hermano De un banquero Muy importante Lo condenaba Y no quería saber nada No quería Estamos hablando De Julieta Ortega Camila Canal Baja E Iván Noble Aquí entonces En el escalón Número 4 Este triángulo Donde todo queda en familia Y todos contentos Por supuesto Aquí aparece Julieta Ortega Con el espíritu de los Ortega Con el espíritu de Palito De aquellas canciones De aquella familia unida Que la familia unida Somos los planetos Aquí en la resolución De la escala número 4 La cadena de tweets Que va a mostrar el director Para resolverlo A ver Por primera vez en mi vida Siento que tengo Una idea misionaria Upa Vendo ropa Para estar en casa Señores Que genia Claro Aparece en el hilo de tweets Su novio actual Su pareja Camilo Baca Narvaja Ex de Florencia Kirchner Claro Es el padre de Padre de su hija No le des ideas Que si me toca a mí Después cuesta volver al barrio Y entonces engancha Iván Noble Te tengo mucha fe El barrio siempre Entiende Aquí entonces Todos juntos Porque cuando Julieta Ortega Estaba de novia Con el hermano De Sebastián Eskenazi Marido de nuestra compañera Y amiga Analia Franchín De los bancos Más importantes de la Argentina No le gustaba Iván Noble Ah no Ah no Ah no sabía Con un banquero No era lo mismo La familia Eskenazi Tiene un pésimo recuerdo De Julieta Ortega Ah si Ah ¿Por qué? No fue un noviazgo Que fue festejado Ah no fue feliz En ocasión del cumpleaños De Julieta Ortega El hermano de Eskenazi Le regala un equipo fotográfico De la marca más importante No Para quienes sacan fotos La que empieza con K Y termina con Non Sí Y allí entonces Ella quería el fetiche De sacar fotos Y el hermano de Eskenazi Le regala a Julieta Ortega Todo lente de acá El angular El gran angular El tripo Del arroyo Todo No le gustó No le gustó Le rechazó el regalo Porque ella quería un auto Ah Bueno Sí Y ahora vende ropa en la casa Señoras y señores Dejémoslo acá Vamos al escalón número tres Pero es una idea millonaria Está bien Vamos al escalón número tres Que no llame ruché Escandalón Es un escandalón Escandalón Es un escandalón Con los escandalones Escandalón Esto es tremendo A ver Propuesta indecente En un taxi ¿Cómo? Yo le regalo número tres Tienes amarillo Pero lo pintamos de naranja Sí Muy bien Propuesta indecente En un taxi A ver Porque Un chico prácticamente Ella mayor de edad Por supuesto Sí Familiar De un ídolo De la Argentina Se sube a un taxi Ajá Y le ofrece Cien mil Igual ¿Qué? Que un taxista Tenga cien mil pesos Es lo único Que no me cierran ¿Cuánto? Porque los taxistas La luchan a diario Día a día Están pasándola muy mal Los taxistas Con el tema ¿Cuánta plata? Cien luca Él dice que el taxista Le ofreció cien mil pesos Por tener sexo El problema es quién es él ¿A dónde voy? No Si es neto ¿A dónde voy? El problema es quién es él El problema es que él Es el nieto de Monzón No Es el nieto de Monzón Y si es como el abuelo Te va a cagar a trompadas Sí Claro Sí Aquí en la resolución Agustín Monzón Es un reportaje Que le dio Ulises Haid Con toda esta anécdota Con toda esta historia Que revelamos en la placa Aparte, ¿qué parecido es al abuelo? Muy parecido Realmente es un émulo Un sacías De su abuelo Y aquí la resolución Dinero por sexo Propuesta indecente en un taxi La placa, señor director A ver Ahí va La placa, señor director Está bien, pará Te han ofrecido plata por sexo Un taxista en Santa Fe De unos 40 o 50 años Me ofreció cien mil pesos El año pasado Cuando tenía diecisiete Era menor en ese momento Peor todavía Aquí entonces La historia Señor taxista Si es como el abuelo Lo va a cagar a trocadas Le va a dar una tunda Dejen de ofrecerle dinero A un niño En un taxi Por cien mil pesos Y ahí entonces La confesión ¿Cómo reaccionaste? Con tranquilidad Estaba viviendo Volviendo Volviendo Leo como el culo Estaba volviendo No es la pantalla Mis amigos Estaban tomados Y él pensó que yo también Fui el último que se bajó Tuvimos una charla común Le pregunté si tenía familia Y me dijo que no Porque era gay Bajó la velocidad Me preguntó si no quería Que doblemos Y yo le dije que no ¡Fuerte que no doblaste, nene! Te lo puedo decir perfectamente El día que doblás No hay plata que lo pague Te lo aseguro Pero ahora se perdió un 10 lucas, querido Número 2 Pero que doblaran, Kiko Había que doblar algo Había que doblar ¡Bien, bien, bien! Escandalón Es un escandalón Escalón número 2 Escandalón Es un escandalón No Escandalón Es un escandalón Escalón número 2 Ah, esto no tiene desperdicio No Abogadas se acrucen Se están leyendo como el culo Sí, no ¿Qué le pasa? Lo ve Hagas todo lo bueno que haces Abogadas se acusan de brujería No Es el escalón número 2 Patricia Saran Porque en este caso Saran, saran No empiecen con Patricia Saran Saran, saran, saran Que Patricia Saran nos avisó Que todo lo que venda de los barbicos Lo va a donar a refugios para perros Porque ella es profesionista de animales Muy bien Muy bien, muy bien Cumplimos en avisar Que llame Ruggeri Pero les pido por favor que no me pongan otra cosa Abogadas se acusan Esto no tiene desperdicio A ver Hace un mes Se fracturó La esposa de Mauricio D'Alessandro Ajá La abogada Mariana Gallego Sí, claro Es verdad Y vieron allí Hermosa Alguna mala energía Algún efluvio en su contra No D'Alessandro apunta a otra abogada Sí No, me jodés Y lo cierto es que Cuando estaban tratando de averiguar Si las energías negras de alguna abogada Había influido sobre La quebradura, la fractura De la mujer de D'Alessandro De Mariana Gallego Alias Ojitos Y se fracturó el perro No También El perro también está Guau Un pelo, eh Y entonces D'Alessandro y su mujer Creen que detrás de todo esto Está la mano de Ana Rosa No Perdón No 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 Voy a pedir la ayuda de Marcela Tauro Porque vos decís que sí Es verdad lo que está diciendo Pero ¿Qué? No, que cree en eso Ana es bruja No 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 Pero ustedes ¿Qué? Tendiendo muñequitos Están convencidos Y vamos a ver la foto Que prueba lo que estamos contando Ah, hay fotos ¡Qué, D'Alessandro! La mano y negra de Rosenfeld En contra Porque todo el antecedente pasa acá Cuando la revista Noticias Hicieron una nota Sobre los abogados mediáticos Y mostraron A Rosenfeld A D'Alessandro Y a Mariana Gallego Pero en su Twitter Rosenfeld cortó la foto Y solo mostró a D'Alessandro Y a ella ¡Oh! Y no quiso mostrar Entonces dijo Rosenfeld Siempre dando mi mejor consejo legal La experiencia Con la justicia argentina me avala Bien Y se enojó D'Alessandro Porque dejó de lado a su mujer ¿Ves? Ah Esta era la original Rosenfeld D'Alessandro Recortó Gallego Y luego lo que sube Rosenfeld la saca a su mujer Y cortaron la cabeza Y dice sigue la magia negra Afectando al tándem A Anna Rosenfeld Le cortaron la cabeza Ojitos Ojitos Así mujer Ojito con ojitos Este es el antecedente Este es el antecedente ¿Qué pasa ahora? A ver Se fractura la mujer de D'Alessandro Y el perro El perro también Ella tiene la bota El perro tiene la bota Y escribe D'Alessandro Mepa que ojitos Necesita limpieza energética Y aquí entonces El propio D'Alessandro Que usa Un nick Para su Instagram Muy boludo Mau Mau 50 Qué lindo Mau Mau 50 Es boludón Mau Mau 50 Y aquí entonces Las pruebas De que ven magia negra Y la mano de Rosenfeld Acusándola de bruja En el escalón número 2 No le va a gustar esto a Ana Ana no le va a gustar Ana te inicia acciones legales Y luego en el 1 bis Mostraré el capítulo Del libro de Rial Dejá eso ahí Dejá eso ahí Es un escandalón Es un escandalón Es un escandalón Atención Es un escandalón Es un escandalón Es un escandalón En el escalón rojo En el escalón número 1 Una horrible acusación Al Kun Agüero Y me siento acá un minuto Lo estamos por tres de vuelta Al Kun Porque la verdad En otra época Haberle dicho Lo que él le dijo Al Kun Agüero Hubiera sido festejado Y seguramente En algunos ámbitos Es festejado Pero que en una red social En el Instagram En un vivo Que hay un montón de gente Que trata de ser ejemplo Y que acá siempre marcamos Cuando se les va la mano con esto Que Matías de Federico Matías de Federico El ex de Cintia Fernández Diga muy graciosamente Que él no es una come gorda Como el Kun Agüero No Que Matías de Federico Diga públicamente Que él no es una come gorda Como el Kun Agüero La verdad que no está bueno Vamos a disparar el tape Por favor Porque aquí entonces En el escenario número uno Se trata de ver la prueba Hablaba con Marta Rez Un chico como vos Que salió con una mujer Como Cintia Fernández Uno de los cuerpazos Más esculturales Que debe tener la Argentina ¿Ya ha comido alguna vez Una Marta Rez en tu vida? No sé si Eh... Ah, una gordita Pero gordita No me venga Que gordita Son 60 kilos Porque te mato Escuchame Eh... No soy prejuicioso Con la mujer Y hablo así Guarango Lo voy a hacer claro Soy No decir el come gorda Pero me gusta más la mujer El come gorda No soy el Kun Agüero No soy el Kun Agüero Está tachado así de... Era gorda el Brian ¿Por qué no me da buena a mí El Kun Agüero, boludo? Yo soy gorda a decirle Para mí Karina es hermosa Y la hija del Kun Agüero Y no es gorda Y no es gorda Gorda soy yo, boludo La gente es mala, boludo La gente es mala Y lo trata así Y para mí Karina es hermosa La gente es mala Díselo entre el mismo Lo han llamado Come gorda al Kun Agüero Dicho lo cual Así no Matías de Federico Así no Y así entonces Fizz, 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 Fizz Fizz, Fizz, Fizz Fizz, Fizz, Fizz Fizz, 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 Fizz Fizz, 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 Fizz Fizz, 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 Fizz No hay ningún problema No, no No te mereces No Fizz Fizz, Fizz, Fizz ¿Es el capítulo 18? ¡No! ¡Hostias, cagón, Lucís! ¿Es el capítulo 18? ¡Vamos, Lucís! ¿Querés que lo rompa? ¿Querés que lo rompa? ¡Nuevo, Lucís! Sentate. ¡Sentate! ¡Es muy lindo, pero es muy lindo! No te doblegues, Rodrigo, no te doblegues. ¡Me la quisieron poner! ¡Rodrigo! ¡Me la quisieron poner! ¡Callaste, boludo! ¡Callaste! ¿Quién es que la cazaste? ¡Callaste vos también! ¡Ay! ¡Bajame un tono! ¡Vará! ¡Cerrá el culo! ¡Vos, por la duda! ¡Yo ni lo abrí! Bueno. ¡No sabemos, querido! ¿Vos entraste y ella estaba ahí parada? No. ¿De qué hablan? No acuerdo, déjalo así. ¿De el capítulo? Sí, ¿de qué hablan? ¡Lata! ¡Lata! ¡Ay, mirá! Está bien decir que soy nuevo. ¡Ay, no!